¿Qué es el FONA? Para mí sin duda el FONA es ese inicio, ese impulso que necesitan los realizadores cuando son muy jovencitos y están metiéndose en algo que es de mucha incertidumbre, que nunca sabés qué va a pasar, si ese proyecto que tanto querés lo vas a poder realizar o no, va a quedar toda la vida como un proyecto más. Es como eso que les da la seguridad, la certeza de que es posible comenzar, tal vez llevar a cabo algo en el que ellos ponen no solo ideas, pensamientos, plata, tiempo, sino ponen muchas ilusiones, mucha esperanza y bueno, el FONA es como depositario de todo eso y bueno, cuando lo llevan a cabo creo que es una gran satisfacción para el FONA y para ellos sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!